Los árboles pueden llegar a vivir más años que las personas. ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Qué río! ¡Y es muy bueno! Pero así es un poco más río, ¿verdad? Yo creo que lo que vamos a hacer es irnos esta tarde de excursión a la laguna. ¡Bien! Y así podemos ver allí... Buenos días, Mariano. Correo. Gracias. Chicos, el correo. ¡Bien! Bueno, ¿no hay nada? Pues es que hoy no ha llegado nada, pero no te preocupes porque ya verás como el próximo día te escriben tus tíos o tus primos, Mariano. Yo creo que me escribamos papás. Dime, Mariano. Paola, si quieres, le damos juntas la carta de mi mamá. ¿Qué pongas triste si mi mamá te manda un besito? Mira, un beso para ti, mi hijita, Pablo. Yo quiero con mi mamá, con mi mamá, un besito. Bueno, entonces esta tarde nos vamos a ir de excursión al bosque para poder ver lo de la edad de los árboles, ver las hojas, los animalitos que haya y podemos traer alguna cosa y hacemos un mural el próximo día, ¿vale?